Aquí aparece un título que dice absorción multicomponente. Fíjense que cada componente, pues yo lo tendría que analizar por aparte. O sea, si tengo dos solutos, tres solutos, cuatro solutos, y entonces en ese caso habría un componente clave. Como lo podríamos manejar es, el caso típico es que yo digo, bueno, de todos esos componentes hay uno que me interesa y que además me interesa una fracción absorbida de tanto. O sea, yo defino la fracción absorbida de ese componente y entonces fíjense que yo voy a tener valores, digamos, de L y de G. Entonces tengo este cociente y fíjense que cada componente va a tener M1, M2, M3, etc. ¿Cómo podríamos plantear esta situación si fueran multicomponentes, si fueran varias, una mezcla de varias sustancias que todas se están absorbiendo? Tengo varias, varias constantes de equilibrio, una por cada sustancia, una por cada absoluto, y además tengo unos flujos de líquido y de gas. Y esta fracción absorbida pues sería, la de diseño, uno de esos componentes yo le defino la fracción absorbida. ¿Qué puedo hacer yo con este cociente LG y con las M's? M1, M2 y M3. ¿Qué determinar el factor de absorbancia o desorbante? Factor de absorción. Entonces fíjense que va a haber un A1, un A2, un A3, etc. Y teniendo pues este factor de absorción, fíjense que uno de estos es el de interés y entonces con base en ese factor de absorción de interés y esta fracción absorbida, yo determino una N, determino N, y teniendo la N, pues entonces ahora el problema se convierte en, teniendo N y teniendo factor de absorción, pues determinar las fracciones absorbidas de los demás componentes. Es simplemente como una extensión de lo que vimos para un componente. El caso multicomponente, es más, gráficamente por ahí hay un gráfico en el tribal, donde presentan el caso multicomponente, donde presentan las diferentes curvas de equilibrio y donde nos presentan que las rectas de operación, una parte interesante es que las rectas de operación, pues todas van a tener la misma pendiente. En el caso multicomponente, o sea, diferentes curvas de equilibrio y diferentes rectas de operación, porque cada gas va a tener, o cada soluto va a tener su concentración de entrada y de salida, pero lo interesante es que todas las rectas de operación, pues tienen la misma pendiente. Entonces esto es básicamente un comentario general básico del tema multicomponente. Gracias. 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 Gracias.